Con la anuencia siempre de los coordinadores de la Junta, más la gente que interviene relacionada al Gobierno Municipal, el Secretario de Gobierno, también el Intendente que está al tanto de todo el trabajo que llevamos a cabo, y por supuesto la Comisaría Local y los miembros. Teníamos, cada vez que está la oportunidad presente de poder llegarnos hasta distintas áreas que están relacionadas con el trabajo de la Junta, lo aprovechamos, y justamente el pasado miércoles tenía una reunión con el responsable del área del interior, de lo que es participación ciudadana, el arquitecto Ramón Medina, y estuvimos manteniendo una reunión muy interesante que nos ha mostrado, y en lo personal he podido exhibir el trabajo de la Junta, con los teléfonos útiles que se difundieron, con la adquisición entre la Municipalidad y algunos comerciantes, el grupo de comerciantes de las bicicletas para la policía, con la presentación de algunas problemáticas que están, más allá de que se trabaje el hecho del delito cero, o de no tener siniestros viales, o del respeto o el acatamiento al 100% de las normas de tránsito, es un ideal al que se aspira, pero no siempre se consigue, entonces allí aparecen las problemáticas y tuve la oportunidad de poder expresarle y comentar e intercambiar sobre estas problemáticas, y nos trajimos, me traje en lo personal, algunas inquietudes para plantear en el curso de esta semana en la reunión de la Junta a los demás miembros. En lo que se refiere a nivel provincial, ¿se bajan algunos lineamientos a seguir o alguna metodología de trabajo para poder implementar en la ciudad? Sí, siempre funciona así, de hecho, cuando en el 2011 estuvimos reunidos con el, por entonces, Ministro de Seguridad, Alejo Paredes, conjuntamente con el Intendente Municipal, el lineamiento fue constituir las Juntas de Participación Ciudadana, que ya había funcionado antes, pero había que constituirla nuevamente, y se siguió ese lineamiento, en 2012, en agosto, se consigue la resolución que le da origen. Hoy por hoy, la estructura ha cambiado y sigue habiendo nuevos lineamientos, la recomendación, justamente, del arquitecto Ramón Medina es seguir bajo la funcionalidad de la Junta, pero con la nueva estructura que se ha creado, que son los consejos de participación vecinal, que trabajan mancomunadamente con el Intendente Municipal y con los vecinos de la ciudad para articular y mediar entre los problemas y las soluciones. Bueno, justamente, cuando se creó aquí en Villa del Rosario, se creó con un fin específico, se habla mucho de la inseguridad que había en nuestra ciudad. No es el único tema, porque también han hecho trabajos relacionados a adicciones, por ejemplo. Sí, hemos tenido experiencias altamente positivas, algunas propuestas que llegaron por algunos miembros de la misma Junta, el caso, por ejemplo, de Oscar Rosa, que nos propuso y logramos traer desde Villa María a la institución de Nazaret, con una charla muy productiva. Después, desde la policía de la provincia, hicimos dos charlas, una con la licenciada Machado, lo hicimos en el Zoom de la Escuela Reconquista, y después, a través de la policía, también trajimos al médico, al doctor, que también es policía, Gabriel Bosque, que fue una charla, creo que, una de las mejores que hemos traído. También se trajo la charla de Juan Carlos Mancilla, en una ocasión bastante complicada, por el hecho de que estábamos con el problema de la explosión del gasoducto en Pilar, pero también fue una reunión muy interesante. Fuimos replicando muchas de las actividades y de los trabajos que se venían desarrollando en el viejo CEPADIC, que ya no existe más y ahora es Secretaría de Adicciones, y siempre hemos estado a la vanguardia en la región respecto del abordaje de esta problemática, trabajando en conjunto con algunas organizaciones que han funcionado y de las que formen parte. Hasta no hace mucho tiempo hemos trabajado dentro del taller de adicciones y el taller ha sido muy útil y lo sigue siendo, brindando en aquel entonces la apertura al debate de la existencia de la problemática en nuestra ciudad. Entonces, es mucho, es mucho lo que se consiguió, y no se circunscribió, como vos decís, Leo, el trabajo de la Junta solo lo que ha sido al tema de la seguridad en la ciudad, sino también a problemáticas que nos atraviesan, como lo que son las adicciones, también hemos abordado temas relacionados al tránsito, entonces es diverso, también a cuestiones educativas y de inserción en el ámbito educativo, así que ha sido muy productivo e intensa la actividad. Bueno, objetivos logrados también, porque estuvieron trabajando muchísimo en lo que tenían que ver las cámaras de seguridad en Villa Rosario, que fue, se comenzó a hablar en lo que fue la Junta de Participación Ciudadana y que después la municipalidad logró concretarlo. Sí, también fue un anhelo, arrancamos bastante mal con el tema porque el primer presupuesto nos asustó muchísimo, nos hablaban de que tenían que ser una especie de cámara con un sistema de homologación que el costo lo subía sideralmente, estamos hablando de una cifra más del 100%. Entonces, con la evolución, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con la inversión local propia con la que cuenta la infraestructura de nuestra ciudad, se logró reducir muchísimo el costo y el municipio logró hacer una inversión importante y gestionar otro tanto para conseguir un número lindo, apropiado para una ciudad de nuestra envergadura, para lo que es Villa del Rosario, de cantidades de cámaras que están estratégicamente colocadas y que ya han sido de utilidad. Volvemos siempre a este concepto del hecho de que el ideal del cero siniestro vial, del cero delito, es un ideal. A veces los siniestros van a seguir sucediendo y el delito estará presente, pero bueno, como vecinos vamos a seguir trabajando para que también internalicemos el concepto de que los problemas no son exclusivamente de una institución policial, municipal, sino que son de todos. Convengamos que la mayor responsabilidad la tienen las instituciones, pero que todos formamos parte no solo del problema, sino también de la solución. ¿A aquellas personas que quieran sumarse, qué días, qué horarios y en qué lugar se reúne la Junta de Participación? Bueno, hemos mantenido diálogo tanto con los coordinadores como con el Secretario de Gobierno y creo que la determinación de ellos ha sido para esta semana, el próximo miércoles, a partir de las 21 a 30 horas en el Museo Histórico Municipal. Aquí, en este lugar donde estamos, tendremos la primera reunión de este año justamente para abordar todos estos temas. Tratamos de que no se transforme en un grupo de catarsis, sino en un grupo proactivo que diseñe gestiones e ideas para llevar a cabo adelante, gestionar. Nosotros hemos, en ocasiones, hemos tenido reuniones con los fiscales. Por allí sabemos que la policía es un auxiliar de la justicia y de pronto vemos que, con impotencia, estos auxiliares de la justicia ven que una vez ha prendido el malhechor, a los pocos días está circulando en nuestra ciudad. Entonces sabemos que el problema a veces está más allá del accionar policial. Entonces hemos tenido reuniones con los fiscales, hemos ido a tribunales, hemos pedido reuniones al ministro, hemos pedido reuniones no solo en materia del ministro de Seguridad y Gobierno, sino también al ministro de Justicia. Independientemente de que los resultados han sido dispares, en muchas ocasiones nos han recibido y en otras circunstancias nos han visitado en nuestra ciudad. La jueza Ligia Tullán estuvo aquí hace un año y pico, casi dos años atrás, y mantuvimos una reunión con ella. Eso es muy importante. Y bueno, trataremos de seguir trabajando en ese sentido, de gestionar, no solo un grupo de autoayuda.